¡Woo! No, suelo pensar que los demás me entienden en un momento Y una vez empiezo a hablar Mis boltonas me convierten en un descarado Si tienes razón, es complicado mantener el ritmo en cualquier situación Ya ves, yo sobrevivo a base de basura y desencuentro No podrás decir que no te dije lo que había en mi absurdo momento Mírate bien, que estás inflado de metodidad Solo decir lo repugnante que resulta veros en la pelea Que no da nada loseles mejor me hitos en las calles Pistas, pitas, gasas y azar ¡Ever, eternan! Y a mi terap ispções de mentira ¡Ah! 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 Y a mi, comandadé, cambia la scada en el dia ¡Ah! 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 La lagos teoria, que estribución de la glada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!